La Universidad Pedagógica Nacional es la casa de los maestros, donde se forman los maestros del país, país que necesita tanto maestros formados en altísimo nivel como lo hacemos en la universidad, como lo hemos hecho históricamente. De manera que habitar la universidad debe tener siempre un sentido amplio, un sentido diverso, un sentido plural, sobre todo un sentido que nos permita vivir juntos. Una universidad donde todos quepamos, donde sea posible adelantar todos los procesos que nos interesan para que esa formación de los maestros que necesita el país, pues realmente lo sea. Cada espacio de la universidad entonces debe darnos espacio a todos, profesores, estudiantes, trabajadores, administrativos, visitantes, una comunidad educativa en donde todos tengamos espacio para poder estar juntos y sobre todo vivir juntos. Es nuestra universidad, es pública y nosotros hemos hablado también del espacio, la universidad como un bien común y esa palabra tiene una potencia y una fuerza y una profundidad inmensa que tenemos que trabajar, que significa entender la universidad como un bien común. Esto es mucho más, incluso que un bien público, porque es del común, es de lo que se llamó en alguna época la gente, en el sentido más clásico. Es de todos, de todas. Y que se debe habitar con bastante ética y valores, reconociendo que este es el lugar de aprendizaje para obtener conocimiento que vamos a brindar en un futuro. Si no se brinda, si no se tiene esta, digamos que esta epistemología de la palabra conocimiento, de lo que estamos haciendo acá, de que estamos aprendiendo para después brindarle este conocimiento a otras personas, no se puede habitar bien la universidad. ¿A qué me refiero? Se debe tener sentido y pertenencia con la universidad, se debe tener ética, se debe tener responsabilidad, se debe tener respeto por la universidad. Tenemos que alimentarnos del licenso y del consenso. No podemos convertir esto en un espacio de conflicto. Aquí tenemos cabida a todos, los que queramos pensar diferente, los que pensamos igual o los que no pensamos en nada. Lo más importante es recoger este espacio como un espacio que todos tenemos una obligación filial, demostrar y aportar lo que mejor podamos darle a la universidad. La universidad se debe habitar de forma consciente, tanto del cuerpo de uno, como respetando los demás cuerpos y las personas que habitan dentro de la universidad. Yo creo que la universidad se debe habitar de una manera pacífica, con mucho amor y con mucho respeto. Yo creo que la universidad debería habitarse. Pues primero, tener un sentido de pertenencia frente a la universidad, conocer su historia, quiénes son tus compañeros, reconocerlos, reconocerse en el otro. Y así mismo, por reconocer los espacios, porque cada plaza tiene sus nombres, porque los edificios están designados de esa manera. Me parece que es importante reconocerla desde todo sentido, desde su historia, desde sus experiencias, desde la gente que la habita. Para habitar la universidad, yo siento que también la universidad debe ofrecer esas garantías de habitabilidad de forma segura en los diversos escenarios y espacios, una habitabilidad que se respeten los pensamientos multiversos, los pensamientos multigénero y que la misma infraestructura también de la universidad permita a todos, todas y todes, habitar y hacer parte de los diferentes escenarios. La universidad es un bien común y es sagrado y este es un espacio público que vamos a compartir mientras vamos resolviendo la forma de ampliar nuestros espacios para habitar dignamente esta universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!